Agendaldia.net, la noticia de actualidad. La lucha contra el COVID-19 es estrategia de todos. Por eso hoy la Secretaría de Salud Municipal de Cúcuta lidera una jornada más de detección de COVID-19. Hoy estamos acompañados de la empresa social del estado InSalud, acompañados de la clínica Medical House, algunas organizaciones cooperantes y las entidades administradoras de planes de beneficios. Tenemos programados 450 muestras para correr en la jornada de hoy y siendo apenas las 11 de la mañana tenemos ya 500 muestras o 500 fichos entregados para realizar muestras en la jornada de hoy. Es importante ese acompañamiento que la ciudadanía nos está dando en estas jornadas de testeo, pero también es importante que mantengamos activos todos los protocolos de bioseguridad. No es el momento para bajar la guardia, es el momento para seguir trabajando en nuestro Plan Nacional de Vacunación, seguir realizando testeos y seguir utilizando tan sencillo como el tapabocas, un lavado de manos adecuado y evitar el contacto social.